¿Qué onda, gente? ¿Todo bien? Bien, vamos a por el barrio. Bien, vamos a por el barrio. Con Nano, con Gael, y con Alejo. ¿De quién se va lo de mi ángulo? Bueno, yo voy a la gruta, como lo ven. Eh, Gael se va al yate. Nano se fue al tiburón. Y Alejo está en la plataforma. Bueno, después vamos a ir a la Thompson, que creo que se la queda a Gael. O sea, ¿me estás jodiendo que me cae gente en la plataforma? O sea, es uno solo, pero, ¿en serio? Uno no se cae, además se murió de 23 metros. Yo no me caigas en mi lugar, no me caigas. ¿Tanto cuesta que no me caigas? ¿Hasta dónde puede llegar una persona, ya que se puede nadar? ¿Alguna vez lo probamos? Hasta que venga la tormenta y te matas. Exacto. Hasta que la tormenta diga afuera, mancho. ¡Estás jodiendo! ¿Por qué viene tanta gente? Acá tengo miedo de tirarme. Pero me voy a tirar por acá. Son dos fueros. Primero voy a agarrar unos cuantos cobres de los escuazos estos. Mini, saca esto necesitaba. Bueno, que no me vengo la tormenta. ¿Por qué? Porque me matan todos los escuazos, me agarro el helicóptero y me voy. No, yo me voy a agarrar la gruta porque es una de mis enemas favoritas a mí mismo. Por eso. No, a mí también se me hace más fácil. Es la de mi ángulo. En la gruta a mí siempre me matan los escuazos en el niño. Para mí es muy fácil todos los lugares, pero el más fácil es el tiburón y la gruta. Para mí. No, 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 no. El tiburón no es nada. Toma, él no quiere matar. Para mí todas son fáciles, pero las más fáciles son el tiburón en el niño. Parecía que se me había quedado el tiburón, pero no. Bueno, ahora yo tengo el tiburón. Yo ya tengo el bruto. Yo ya tengo el bruto del lado. Yo ya tengo el bruto del lado. Yo he matado el bruto y voy. No tengo. No, no, no. Me estás jodiendo. ¿Por qué? Se me tiene en el niño. ¿Se te mata el bruto? No. Voy, espérame. No, no. Vos también vas a agarrar cosas. Y me estás jodiendo que tengo gente. Tengo más gente, amigo. Tengo más gente que en la guerra acá. Después, por favor, que alguien pueda venir conmigo. Si alguien puede venir conmigo, que venga. Ay, amigo. Se las comió que yo era un sequaç. ¡yo no veba la fidelidad! Yo no veo la fidelidad. No estaba en el chat. Vale, que venga alguien, que venga rápido. Corre, corre. Por favor, pesitas vivas, argentinas. Amigo, no, no, podes venir. ¡Lo están disparando, lo están disparando, gracias! No la encontré. ¡Está guay! ¡Qué más kill! ¿De disfrazo? No, no la encontré. Yo tengo que agarrar la boda, yo tengo que agarrar la boda. Me halló gente y la mataron. Pero no, 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 no. Disfraz te sacaba, él te lo sacaba. Están viniendo de a mil personas, te lo juro. Pensé que se me había quedado trabado. ¿Qué pensás que estoy intentando hacer? Ahí está, no tenía bala de escopeta. Sí, vayan ustedes ya. ¡Ven! ¡Ustedes vayanse juntando! Yo necesito agarrar residuos y la boda, ¿eh? De hecho, yo agarré la boda de... Yo agarré la boda de arriba. ¡Moniste tipo, vos dos segundos tenés el arco! Uy, amigo, viene ahí que tengo... ¡No! ¡Este lo tiene! ¡Este lo tiene que tener! ¡No! Anda con el ojo, anda con el ojo rápido. Necesitamos que vas a ir rápido con el ojo. ¡Tengo heavy, tengo heavy, tengo heavy! Me tengo un heavy spinner. Y me tocó un pium pium. ¡Ahora tengo que dar a la boda de mi agua! ¡A uno se lo mató el sequaz! ¡A uno se lo mató el sequaz y otro está acá abriendo la boda, creo! Me tocó un rocket, pero no lo puedo llevar, Efe. No, pero sí, se la está gluteando. ¡Déngala la boda! Yo la estoy subiendo, yo la estoy subiendo. Lo estoy intentando matar con el ejército que te... ¡Paso uno completado! Ahora tengo que ir a... ¡Esto es yendo! Listo, voy con ustedes chicos, eso salió re bien Yo necesito, yo necesito ir al coso, yo necesito ir al neoculus, rápido, estoy yendo Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Que no, no te mató un tequad? Si, que pensé Ah, te pensé Ah, no, te la puedo creer que cayó gente en el peón peón de mi óculos Toda gente, toda gente Toma también esto Yo voy a ayudar a Rami Amigo, amigo, amigo Te le queda una banda al mi óculos Muere, muere, muere Ayúdete, por favor, renda No, 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 no Por favor, dale, vení Está un toque Grande, grande, grande Dale, nano Ese estoy seguro que tiene las cosas Grande, grande No sé si llego Rami, llego a tu tarjeta Si Bueno, a ver, corran, 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 agarran el cómptero de los boss y corran No, no es Gale, está un toque, está un toque el neoculus, eh Por que me lo llevo? Por esto Gale, agarrate mis armas míticas, agarrate mis armas y después dame la minigán ¿Qué? Bueno, ya no me la agarré porque ya tengo el nuclear Rami, ¿había gente? Eh, no, no hay nadie Ya... ¡Upli, legendario! Ya me morí ya, ya me morí Acá está el mi óculos que está un toque Eh, Gael Se puso a llorar, se puso a llorar, se puso a llorar Andé rápido El mi óculos Ahí está Corran Agarran la tarjeta de Rami y lo reviven ustedes allá Sí, revivenme, revivenme Y Gael después ¿Cómo se llama? Después Vamos con el... Chopa Por vos ¡Eh, chicos! Vayan a revivirme a Pontano Vayan a revivirme a Pontano Bueno, bueno, bueno Ah, dale, no, no Vamos a tener todos los materiales, boludo Yo recién voy a reaparecer Sí, yo sé, yo voy a revivirlo Gael, vos no lo revivas por nada del mundo No, revivenlo ustedes Esperen que... Gael, después dame el coso, después dame el arma de... Sí, una poción, te la voy a dar ahora, Ramiro Gracias No sé dónde quedó mi óculos Tengo a tres personas viéndome Ramiro, ¿dónde está mi óculos? Está adentro A tres personas y ahora cuatro con Ramiro ¡Suéltame algún arma! ¡Suéltame algún arma! ¡Suéltame algún arma rápida! ¿El Chopa? ¿El Chopa? Ahí va, esperame Esperá que no pueda Ahí quedó mi óculos Tengo 182, 60 y 62 Ah, no me agarré el escudo Bueno, ahora me lo agarro ¡Eh! Alguien ya tiene el tambor ¡Eh! Alguien ya tiene el tambor ¡Eh! Alguien ya tiene el tambor O sea, que tenemos que ir Gael, ya te lo mataste a... ¡Eh! ¡Tengo que apuntar los hombros! ¡Eh! ¡Tengo que apuntar los hombros! No, me tocó una textura ¡Chota! A mí también me tocó una textura A pinta de mi copilidad Después que Gael... ¡Eh! ¡Vení! 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 ¡Déjame manejar! ¡Déjame manejar! ¡Pero que si yo sea donde está! ¡Ahí todo! ¡Bueno! ¡Rápido! 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 ¡Vení! ¡Vení! ¡Dejame manejar! Ahora yo me quedo sin arma, ¿no? ¡Así no! Bueno, después ustedes me van a dar cualquier escopeta Porque yo necesito una escopeta Yo necesito armas ¡Ahí no estoy viendo! ¡Vieron el helicotro! ¡Vieron el helicotro! Ahí está Ahí está, nos estamos juntando Sí, 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 yo, hola. Te veo como una mosca con el sniper, te veo como una mosca. Gae, tirate el agua de acá del campo Calífines. Sí, un puto, sí, un puto. Tirate los andén, Gae. Cuando estés con nosotros, tirate. Cuando estés con nosotros, tirate. Cualquier cosa te van a tener que dar. Bueno, te traen los chicos porque yo no tengo ni... Yo no puedo darte mi nuclear, perdón. Lo único que tengo es el AR. Bueno, vale, dejadme. Necesito, vale, necesito, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Eh, gente! ¡Gente, gente, gente! ¡Gente! Voy, 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 yo lo sigo, yo lo sigo. Alguien que me... Voy, 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 voy. ¡Es un bruto! ¡Es un meaúcula, en realidad! ¡La voy! ¡La voy! ¡La voy! ¡Toma! ¡Hill! ¡Vamos a seguirlo! Voy a revisar el nano. Yo voy a bailarle, yo voy a bailarle con toda mi nano. Por matar al nano. Dale, vamos a bailarle, vamos a bailarle. ¡Ay, me mata el equipo! ¡Dejadme las carmes indicadas! ¡Ah, no! La de nano. ¡Va, nano! Me la agarro y después te la doy. Me la agarro y después te la doy. ¡Buah, amigo! Tengo una onda de pescado. ¡No! Hay alguien que se agarre el coso, hay alguien que se agarre eso. Sí. Por eso, ahí lo marqué. Sí, sí. No, no nos pueden matar, eh. Que me voy a quedar yo. Bueno, quedate, va. Tranqui. ¡Mate uno! Tuyo, tuyo, tuyo. No, no, no. Ya te estoy por revivir. Está muertísima, está muertísima, rompele. Disparale, disparale. Acá nano. 31. Está guay, está guay. Si tiene la Thompson, déjame la. ¡Me mató uno! ¡Me mató! ¡Me mató uno! ¡Me mató uno! ¡Toma gen! ¡Curen, curen, curen! ¡Nano, ahí te la dejé! ¡Nano, cura! ¡Nuclear! ¡Nuclear, pero de que la quiera! ¡Ey, yo lo agarro, yo lo agarro! ¡Dónde me viene el escudo! Ya dijo nano, ya dijo nano. ¡Dame peces, dame, dame curas! ¡Pero toma, toma, toma! ¡Acá tenés peces! ¡Ey, intenta, pegámonos! ¡Ey, intenta! ¡Pegámonos! 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 ¡Qué chocaste tan loncho! ¡Ya me lo agarro y te lo llevo a la zona! ¡No! ¡No! ¡Yo si no hago esto no llego! ¡Perdón, chicos! ¡Eronimo! Pero hay una montaña, hay una sopa Pero hay una sopa, hay una sopa Se va, se va, se va, se va Dale, 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 dale Corre, 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 corre Cae, cae, cae Cae Bueno No va a salir, no va a salir No llega Dios No agarra, no agarra No agarra, no agarra No, gente, gente real Gente real No Agarra mi tarjeta por favor Espera, luego no podemos Ese ya esta Uy, quita bosta la tormenta Yo no llegué a la tarjeta de Alejo. No llego. Tiene bola de copeta no tengo. Copeta sí tengo. ¡Ew, mirá una bazooka de vendas! Qué nerdo. Llevate esto, llévate los floppers. Oh no, mirá, yo me quedo las cosas, yo me quedo esto. Y después se los hay a nano. ¡Ew, mirá! ¡A la mira, a la mira, a la mira! ¡A la mira, al otro lado! Vamos a matar a estos que tienen en el cojo de... ¡Está bueno! ¿Tiene algún muerto? Un plazo de malardo. ¡Cállate, ciruja! ¡Va, manco! ¡Dejame el tambor! ¿Dónde está? Ah, este no lo tenía. Este tampoco. ¡No lo tenían! Lo venimos a rollear al pedo. Te juro que los escuché. Ya, bueno, no estoy yendo. Tienen que reventar el elicóptero. Mata. ¡Amigo! ¡Qué rata lo de atrás! ¡Mata! ¡Corre! Oye, la gente remata. ¿Por qué remata la gente? No, no, murió como un héroe. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque me salvó a mí. A ver, Rami, yo te cura. O revivilo. Yo te cura mientras. Tengo la bazooka. No, no, no. Vení, dale. Entré la zona y te doy las carras. Perfecto. Tratelo, tenés acá. Y tomá en el gancho. Me quedo sin M4, pero no importa. Tomá, tomá. Listo escudo. Vamos al drop. No, hay gente, hay gente, hay gente. Hay gente por acá. Si, yo tengo suerte. No tengo nada. Ven, que tengo gente acá. Tengo gente acá. ¡Ah! ¡Amigo, qué rata! Me pegaron un tiro. Los dos se vengo de matar. Hagan que me cure, por favor. De él, bajá, bajá, de él. ¿Qué rata? ¡Bajo! ¡Cúrenme, curenme! Me muero. No me muero, pero vienen las zonas. ¡Cúralo! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Cualquiera! ¡Dale, dale, dale! ¡Cualquiera! ¡Dale, dale, dale! ¡Cualquiera! ¡Dale, dale, dale! ¡Cualquiera! Yo me voy a fijar si tú tenías escudo. A los que maté yo. A ver, la jo, esta va por vos. Eh, yo... yo sí. Eh, hay dos minis para cada uno, cheto. Ahí te doy. Pero me va la sniper, toma. Y la escapé, toma. Mira, acá hay tres... acá hay tres minis. Ahí va. Toma, Rami. Ayúdenme, este es el reto. Estamos, 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 el reto. Sí, falta... No, el reto cumplida, la verdad que no, porque... Déjame el drop, déjame el drop, porque no tengo mil 4. La próxima protea, hago lo mismo, pero yo... Esta vez... Esta vez voy yo a lo de... Esta vez yo voy a lo... a la gruta. Bueno, yo me pido el tiburón, yo quiero las cartas. Bueno, yo he dicho la tiburón. Déjamela AUG, please. Claro, he dejado el chate. Quedan seis, quedan tres más, eh. Chicos, chicos. ¿Les cuento una historia graciosa? Sí. Silencié el micrófono y no me di cuenta. Estaba diciendo, yo dije la plataforma primero, todo eso. Y claro, no se me escuchó. Ay, Dios mío. Bueno, con el barrio está. ¡Tienes franco! ¿Le perdés 24 horas? Bueno, ¿vos tan dos? Vos tan da a la plataforma, yo me he ido a hablar con la plataforma. Claro, sí, dale, viene. Tienen franco, tengo cuidado. Sí, 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 voy a la plataforma. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, yo voy a la, yo voy al chate. What, what, uno? Es un tiro, es un tiro, es un tiro. Es un tiro, es un tiro. Es un tiro, es un tiro. 21. 41. ¡Ay! Ten cuidado que yo hay un camper con Franco. Uh, mira, mira. Me corría y me ha enladado. Venga, venga, venga. ¡El tiene la Thompson! ¡El de la Thompson! ¡Guay! Espera que no puedo. ¡Vamos! ¡Vamos! Todas las armas míticas, todas las armas míticas. Todas las armas míticas. Ay, no, no, le cancho, está. Bueno, yo voy a la plataforma. Ah, enchante, ahí está. Bueno, yo voy a lo de Midas ahora. Nooo. Sí, ahora vengo. Ahí no vayas a lo de Midas. Oye, esta vez voy a lo de Midas. No importa. No importa, yo voy a sobrevivir. A mí me rechopó un huevo. No importa. Pero te llamo bien a la... a la bobe de Midas. Aislelte, está bonita. Igual si la ganamos la partida Bueno ¿Quién va? ¿Quién va a la de Miausculos? Yo no Amigo me olvidé que estaba grabando